Vamos a empezar esto que se llama Pau Pérrimo Navideño Aunque no pusimos que ni el arbolito Pero mira, yo vengo de piñata Ah, mira, vienes como de piñata Soy comediante piñata Vienes como de posada en Ecatepec De campos, ¿no? De campos navideños Campos navideños ¿Cómo están, mi querido Gustavo Guitrejo? Muy bien, muy bien, muy agradecido De que ya estamos terminando este año por fin Y esperemos que ya el próximo año haya más empleo, ¿no? Que haya empleo Que haya empleo Ya llegamos a cargar los peregrinos, como se dice Sí, nosotros ya tenemos una patita Bueno, no tenemos una patita como los borreguitos de Navidad Qué triste es morir en Navidad, ¿no, güey? Que la vas a lograr y ya me llover Eso está muy triste ¿Cómo estás, mi querido licenciado? Ahora sí es el don licenciado Que luego anda chingando, que no se oye Pásame tus zapatos Si quieres, ahorita te traigo un trapo 25 baros Hoy se impartió la justicia Hoy se impartió la justicia Vengo de dos audiencias Una en la mañana bien tempranito en Santa Marta, Catitla Para unas medidas de protección Y otra de unos... ¿Ibas a poner unas herrerías o cómo? ¿No te rasuraste de aquí? ¿Qué son las medidas de protección? Que vean, que vean Que no te le puedes acercar a la persona que las tramita Es como la... ¿Orden de restricción? Más o menos como la orden de restricción O sea, es nada para que te regañe el juez Como maestro de primaria No te le puedes acercar Y no le puedes hablar Y no puedes ni parpadear cerca de ella Qué vergüenza, ¿no? Sí Para que te alejes así Pero primero los acercan ¿No? Acérquense No se pueden acercar No, no Qué pelejada Vengan, júntense Para decirles que ya no pueden estar juntos Maldita sea Qué horror El mundo es una gran primaria Y los juzgados son como... Los directores Sí, sí Qué triste, güey Carajo Imagínate, y todo aquel le dijeron Váyase y ya cuando se aleje 30 metros Ya se puede salir la otra persona Ya se puede ir el otro Váyase uno primero Y agarre para el otro lado Oye, ¿aquí hay de esas madres Como alarmas en las patas Para como en Estados Unidos? Creo que no Según yo, no ¿Sí? ¿Cómo? ¿No les ponían o cómo? ¿Para saber la distancia? No ¿Y cómo saben si un día Están los dos en el Liverpool y... Sí, es cierto ¿Qué pasa? ¿O en un vive latino que se juntan? Ahí lo que pasa Es que si tú la ves Y tienes... Si tú ves a la persona Que tiene medidas dictadas Pues le hablas luego luego A la patrulla Ahí en FA Y como ya se te otorgó Toda la protección de la ley La policía ya está informada De que efectivamente Tienen que acudir Y luego luego llegan en chinga ¿Va? Como en dos semanas El que tiene... Como en chinga Como en tres semanas Ya ha llegado Yo sería bien lámparo Si ponen a alguien O sea que no se puede acercar A alguien a mí Yo me iría por donde estuviera Tú irías a ahí No, pero a verlo O sea, es solamente Por ejemplo Por ejemplo Yo alguna vez Le dicté Estas medidas A una exnovia Que le gritó A mi pareja actual ¿Qué le gritó? Cosas groseras ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Súbale! ¡Súbale, súbale! El cacharpo Que denostaban su integridad Y moral Bueno Se pone el traje Y empieza a hablar De guaperrimol ¡Sí, sí, sí! ¡Esa guaperrimol! ¡Eguaperrimol! Denostar Denostar Es así como humillar Pero en guapo Denostame en la cara Y pues ya Pues sí da vergüenza Porque te regaña el juez Pues no ande de violenta No ande de culera Y le dijo Ella Es que soy abogada Y ella también Entonces, ¿qué? Si voy al juzgado No, pues tú puedes Hacer tu vida y todo Pero si tú la cagas Estando cerca de la persona Esta persona ya Tiene la Digamos Como el atajo De que la policía Ya está sobre aviso De que tú eres violento Y de que atentas Contra esa persona Y a lo mejor No hiciste nada Pero le dieron ganas De acusarte ¿Te han denostado? Este, seguramente ¿No? En algún restaurante Así Cuando dejo la propina Oye, aquí En McDonald's No vengas a dejar Denostarme suena Así como Papá del chaparro ¿No? De no estar Saludos 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 al papá del chaparro Que nos ve Bien cagado El señor Es bien chido Navidad siempre nos regala cosas Nunca se olvida de nosotros Siempre me habla Para preguntar ¿Cómo están mis hijos? ¿Estás diciendo Que el papá del chaparro Santa Claus? Sí se parece ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te puedo dar afecto En frente de la pandilla? No Ándale Quisiera no En tu gallito En tu gallito Mira, séle tu gallito Vamos a periciarlo Tiene un gallito Hoy vamos a de chapear ¿Qué estuviste haciendo hoy? Tu primera chamba Oye, ¿cuál fue tu primera chamba? Mi primera chamba Ah, este En una pollería de mis mamás De mis mamás De mis mamás Es de diferente madre Oye Es de un solo padre Pero de diferente madre Sí, ahí pasó al revés ¿En qué sexenio? ¿En qué sexenio? En el de porfirio Oye, ¿tú sí viste el nacimiento de Jesús? ¿Cuándo pasó? No Espérate, espérate Ah, mi primera chamba fue partir pollo ¿Partir pollo? Sí, una pollería Tenía ocho años ¿Y eso te deja alguna habilidad para la vida después de la pollería? Cortarse las uñas Cortarse Se las corta así Agarra a mis hijos nada Así como los pollos Vámonos Vámonos Cortar el pelo también Ah, sí Es una gran habilidad ¿Tu primer trabajo cuál fue, mano? Mi primer trabajo fue en el tianguis con mi papá vendiendo zapatos, yo creo Sí De ninguno es una sorpresa El mío fue de volantero Ah, mira ¿Ah, sí? Sí, era volantero De hecho ya les había contado y les conté que tiraba los volantes Ah, sí que te valía madre, ¿no? Esa es una típica, güey Págame, págame Sí, es una especie de dinero, ¿no? Hacer volantes y pagarle a alguien que haga los volantes, ¿no? Pues no sé Que los entregue, ¿no? Y que... Ajá Es como... Como una publicación en Facebook, ¿no? Así como igual... Yo siento que sirven más los volantes que las publicaciones en Facebook Sí, yo también Porque por lo menos te limpias el culo, coño Bueno, yo los sirvo de sábanas Bueno, de charola Yo lo hago, yo lo hago Para forjantes a mis hijos ¿A poco no? Cuando te estás forjando y ves la publicidad Piensas Ah, qué chido estaría tener dinero para poder pavarme algo así Es que normalmente los volteo de la zona blanca Entonces me vale ver Pero ya ves que tienen... ¿Pero a poco sirven para hacer sábanas, mamá? No, no se van a... No, la charola Ah, ya Para que no se te caiga Entonces lo haces Pero sí es... Pero sí es... Deberían de hacerlo doble cara Para que los marihuanos puedan ver Y ahí sí Doble cara como el billet Pero imagínate Alguna... A ver, déjame forjarme Alguna vez... Vamos a darle cariño Alguna vez en lo que... Espérate Míralo Alguna... Se empieza a descontar Alguna vez en lo que estás forjando Dices, ah, voy a comprar esas pizzas Bueno, a veces sí me ha pasado Pero no traigo dinero Entonces... Ah, funciona Funciona En un día que gane dinero Siento que traigo un sarape, güey Yo siento que es Jorge Campos Pero el marihuana Míralo Yo siento que estoy pendejo Ah, yo se aventó como Jorge ¡Jorge Campos! A ver, no, chichón ¡Oye, no, cabrón! No, no Sí estoy pendejo, ¿eh? No, tranquilos Tendiendo esa ventana A nuestro niño Dios Porque hoy, ¿dónde está la sillita del...? Ah, sí Se faltó la sillita Se faltó la sillita, pandilla Es más, fíjate Para el otro capítulo Que ya va a ser las navidades Que hoy vamos a hablar de ellas Vamos a hacer nuestro nacimiento Con estos, güey, ¿no? Va Está chido Está ya chido Déjame hacerle esa sillita de huevare Es que cosillita se tapa mucho Es que sí, cosillita Se me tapa mi quijadita Se me tapa mi quijadita, güey Acabo de escuchar la hermosa voz de Alex El hombre más guapo del set Que jamás saldrá cuadro Porque su cara rompe los estereotipos de belleza Planteados por los rostros aquí presentes Y si hoy se oye bien el audio No vino Mora Exacto Gracias que no vino Mora Sí Que es su chamba Es su chamba Que el audio suene mal, güey Es su chamba ¿No? Ya, déjalo ir, güey Lo dejo morir, ¿verdad? Bueno, hay que dormir Más o menos Ahora es de playa Y ahora que por mí Lo pusiste como en su natalicio Dinos Los temas de hoy son ¿Cuál es el tema de hoy? Los nacimientos no vine Ay, qué bonitos Nacimientos en general Cualquier nacimiento es bonito Si es planeado y deseado, ¿no? No, a todos Aunque no haya sido planeado Porque yo fui indeseado Pero ya fui bien amado Ah, eso estuvo bonito Yo creo que todos son Bueno, todos los indeseados Al final son los amados, ¿no? Yo sé Bueno, yo creo que sí Yo sí fui deseado Yo creo que también Por tus tíos Por mi tío Pepe Por mi tío Pepe Bien deseado, güey No mames Pero hasta como los doce Nada más ya después ya no Ya después Ya creciste Ya le da más Ya que a los doce Les empezó a salir Ya que yo empecé a tener Esta mirada Ya no, ya ¿Cuál? ¿Cuál mirada? Hija de la verga Esa mirada de Ay tío, qué gruesa Ay Dios Ahora sí Hijo de las barras ¿Qué onda? Hijo, vamos Vamos Ah, no, espera Ya se espantan ellos, güey Vamos No, no, hijo Estás bien enfermo Ya cuando les dices ¿Qué tío? ¿No va a querer que le pegue Sus topes en el cinturón? Ya se sacan de onda Y le dicen No, espérate Ya Y en la cena navideña Enfrente de tu mamá No, villita Bueno, entonces Nacimientos, ¿verdad? Nacimientos Que es el tema de hoy ¿Tú naciste alguna vez, villita? Es el alfa y omega, villita Es el alfa y omega Alguna vez Me acuerdo que alguna vez nací En el principio de los tiempos ¿Cuántas veces has nacido, mi querido güey? A ver, de 32 Según yo Ah, porque vuelves a nacer, ¿no? Sí, las reencarnaciones son macizas Ya es mi última Yo no sé cuántas reencarnaciones llevo Pero a lo mejor sí llevo ya unas Tienes como entre 12 y 16 Ay, cámara Por tu mirada Por tu mirada Por tu mirada Que está grifa ahorita De tanta auspicia No manches ¿No te dice nada el juez Si llegas con los ojos rojos? Ah, pues claro Te dice ¡Saca! ¡Presta! ¿Dónde la compras es? ¡Pramítame! Me amparo a mí también No, no No llego así, padrino ¿Qué pasa? Porque si puedes perder el juicio Si se pierde el juicio De otra manera ¡A mí ahí llegó mora! ¡A mí ahí llegó mora! Ya se va a empezar a ver mal el audio ahorita Ya va a empezar a fluir ¡Pero chula! ¡Pasa mora! La gente te mira Saludos Perdón por llegar tarde Ahí un poquillo más dice el Alex Perdón por llegar tarde Vengo con la banda De grabar el viejos miados Y esto ya pasó el live Entonces seguramente valió Cada maldito peso De los 100 que pagaron O sea, ¿cómo? ¡Ay, chingue! ¿De dónde vienes? Esos no son viejos miados No, viejos miados estos, ¿no? Viejos miados ¡Cómala mora! Pero, Inich, te ves bien con traje Gracias O sea, que subo un live ¿Vienes de live? Sí, 2 de diciembre Ya pasó para cuando se suba esto Pero se puso chido No va a... ¡A huevo! ¡Cámala! Viene como... Viene como en drogas Sí, vienes extasiado Como chino, güey Cuando se meten sus poppers En el alma Se pone así Se pone... Bueno, hablábamos de... Nacimientos Nacimientos Este... ¿Ya pusiste tu nacimiento ahorita A esta época del año? No, no, ya está ya por el... Yo lo pongo ahí como por el 20 ¿De enero? De diciembre No, el 20 de diciembre Lo quito el 6 de enero Ah, el 6 Acabándolo, sé Entonces ya para cuando esté esto Ya lo pusiste Ya, ya lo... Yo creo que... No, güey Va a salir antes Y pones nacimiento acá tradicional O... O te armas tu fantasía acá Con figuritas No, mi jefa Es que mi jefa es así religiosa Y si es así tradicional Con su pastelito Musgó tan religiosa Su jefa Antes de chaquetearse Se persigue Se arrodilla Se arrodilla para mamártela Te lo juro Bien devota a la señora Te lo juro Se hica Monta sus manos en la relación Sí, no Respecto a todas las jefas Y me... Yo no respeto Tu jefa no se hace así chiquita Cuando uno lo hace así Tú sabes que es broma Y si es cierto Su jefa cuando lo hace así hasta... Se yergue Se yergue Se yergue Yergue hasta que crece Es un troma Es un troma Este... No, si ponemos nacimiento tradicional Bonito Con su casita Su laguita Y tal Y oye ¿Y el niño de Dios Si es del tamaño de los... De mares pastores o gigantes? No, güey No, güey Al contrario Pinche niño de Dios Es así Es un feto, güey Sí Y las figuras son de este pelo Ah, no, mami Está más o menos Está más o menos El fetito Dios De hecho, güey Me voy a llevar este, güey Para mi nacimiento Sí estaría chido Como José, ¿no? Que lo pusieras ahí Mira, pues aquí está De hecho, güey El nacimiento Espérame, espérame Espérame Que falta el verdadero pavo Y el Salinas El Salinas es otro rey mago Con tres magos Tres magos aquí Es que era Jesús y María, güey No, sí, Jesús y María Era Jesús y María Ese es el ermitaño, era Ahí está Es el Espíritu Santo ¿Qué no es que ese es el Mesías? Saca, sí El Chaplin El Chaplin, Salinas Ahorita el Chaplin, mira Bueno, ponte el Salinas Como un rey mago Sí podría ser un rey mago, ¿no? Ahí, güey Ahí, güey Mira, en lugar de vaquita En lugar de borregos, güey Ahí está Ahí está Nuestro nacimiento Para que no se diga, ¿no? Que el pinche tío Robert Nos va a descomburgar Si le hacemos algo Al Woody Allen Sí, no, al Woody Allen no, güey Si quieres al tío Robert Sí, pero al Woody Allen no Es más, puedes andar Con otras mujeres Pero no puedes usar No, güey Si le juntas a Woody Allen Y al tío Robert Ya pueden andar Con una chava De 38 años Ahí está, mira Ahí está Ah, está cajando, güey Sí, está cajando No lo había visto, güey Ah, está cajando Está bonito Sí ¿Tú por el nacimiento, mi querido güey? Lo ponía, pero ya me da hueva, güey O sea, sí lo O sea, cuando vía con mis papás Pues sí se ponía Y luego ya con mi morra Como unos cinco años Lo pusimos Y después ya es de Ah, no mames, güey Es que luego hay que quitarlo, güey Sí da hueva Guardar las pinchas figuritas ¿Tú por el nacimiento, mi querido güey? Digo, güey Sí, sí lo pongo Te decía Contéstale Y de Playmobil Los ponía de Playmobil Y el otro güey El otro güey El güey chimuelos Este, sí También ponemos nacimiento En casa de mi mamá Que su figurita clásica, ¿no? Lo que sí es que Que su chingo de eno ¿No? Que sus 200 pesos de eno Que es un chingo ahí en la casa Un chingo de eno ahí No sé por qué Ese es como que al huevo El toque del nacimiento O sea, le gusta poner Que sea con eno y no con musgo Con eno, con musgo Con toda esa chingadera de bosque Con hierba Con hierba Uy Estaría bonito Estaría bien chiquito Imagínate aquí Que pusiéramos yerbita Y nuestro nacimiento Que de repente se incendiaba el bosque Ay, sabe la niña Sabe la niña A jalarle, ¿no? El eno, ¿qué es? El estuco de lena, ¿no? El masculino de lena Y el ano Es el masculino de ana De la ana De la ana Tú te vas en lana, ¿no? Ano de landa En landa En landa En la nadera No, viene con todo el abogado Viene con todo Es que se me desayunó el huevito con frijoles Oye, y de ahí deriven también las pastorelas, ¿no? Uy, está bien chido Me gustan a mí las pastorelas Pero las que eran en la primaria de niños Algún ahorita lo escogerían como para papel de José, ¿no? Como ahorita con este look O de ángel, mira De barba De greña larga Así pareces un José de Jamaica A ver O bien podríamos ser los Reyes Magos, ¿no? Pudiera ser Ah, también Yo estoy medio prieto Yo con camello Tú con caballo Tú podrías ser el camello de uno de los Reyes Magos Con caballo Con mi hija, sí ¿Qué le hubieran regalado al niño Dios? Si ustedes fueran los Reyes Magos Exacto ¿Qué le hubieran regalado al niño Dios? Que pudiéramos Algo que esté dentro de nuestros alpes Sí, 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 claro Pues sí ¿Qué sería? Yo le regalaría un juicio de reconocimiento de paternidad Ese sí se lo puedo llevar Una prueba de ADN A ver qué chingados Qué chingados es Que ahorita se sepa Qué verga Imagínate que en la prueba Que pase la paloma Que saliera que sí fue José, güey, no Dios No, cállate Esa es blasfemia ¿Ah, sí? Claro Ah, perdón Entonces no Aquí podemos ser marihuanos, misóginos, culeros, drogadictos, desempleados Viejosmiados Viejosmiados Aragán, elanga Pero nunca Nunca Un empleado formal Ni famosos Ni famosos No, ya Es pedir Eso es avaricia ¿Tú qué le regalarías? Yo creo que le regalaría una lija O un pegamento para la madera Pues más de carpintero Pero todavía no era, güey Ah, bueno, que vaya a prender Mi primera Mi primera lija Mi primera lija A mi alegría, ¿no? Mi estuche de carpintero, mi alegría Sin clavos, para que no Mándale Sin clavos Jesus Friendly Le regalas Su de esas de no más clavos Sí, amor ¿Tú qué le regalarías al niño Dios? Al niño Dios No sé, güey Lo tenía todo, ¿no? Este, ¿qué será? No tenía Playstation No tenía Playstation Exacto, güey No tenía Bueno, para empezar Le regalaría luz No puede ser Playstation, güey Nunca lo llevaron a Kitsanya, güey Ay, imagínate Estaba bonito Sí, güey Nunca lo llevaron a Raynaventura, güey Ni a un concierto de Bad Bunny, güey No, güey Nunca se tomó una cerveza Vino sí, pero Vino sí, güey Pero no sabemos si vino Agua ¿Por qué no le regalas agua? Ándale Es para tu fiesta Le puedo regalarme amistad ¿Quién quiere tu amistad, billita? Madre las pinches chingaderas ¿Tú crees que va a regresar el Mesías? Y Jesús Denme clavos Denme clavos a la verga Puedo regalarle No traicionarlo, güey Antes prefirió la amistad de Judas Que la tuya No, pues es una papillita, ¿no? Está bien Una papillita Papillita Ah, una papillita Sí, amorrita, güey Yo creo que le hubiera regalado, mi querido Aparte de Su paternidad Yo creo que le hubiera regalado una andadera, güey Una carriola chida, güey Acá para que Lo pasearan chido, güey Creo que eso le regalas a cualquier bebé chido Sí Una carriola Oye, pero que Me pregunto Imagínate, José, güey ¿Qué responsabilidad tener al niño Dios, güey? Me imagino ustedes como papás Cuando nace un niño y está chiquito Se cae a cada rato, güey Imagínate que se cae Que se cayera, güey Lo queda hasta propósito Así como los gatos Cuando tiran una taza de la mesa Así el millita lo van pegándole Ay, se cayó el niño Ay, se cayó el niño Dios Se cayó el niño Dios Así Este, ¿qué? ¿Qué responsabilidad tienes? ¿Qué responsabilidad, güey? Imagínate, hijo de Dios ¿Qué tal que algo le pasa, güey? Y no había teletón en ese entonces No No había celular para decir ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? A ver, voy a pasar por ti Ahorita Mándame la ubicación No, no te subas a ningún taxi Que ya yo paso ahorita por ti, necio Che borracho Nada más que no te vea así tu mamá, cabrón Eso Ah, sí, en la adolescencia Le dirías, ¿no? Sí Pero tú crees que Jesús igual se le dijo Ah, tú no eres mi papá Sí Como a los tres años se fue de su casa, güey Mandó la verdad a José A los tres años Él se fue Se metió a un templo, güey ¿A los tres? A los tres años Dicen las escrituras Que el güey ya dictaba cada palabra Entre los maestros, güey A los tres años apenas Que puedes hablar Por eso Era como el niño de internet, güey El que dice ¡No, yo no vengo del chango! Como el niño que fuma Desviéndanme si estoy de blasfemo, ¿no? Porque ya les puedo decir Blasfemo no seré Seré misógino, arbuendero Todo eso Pero blasfemo No, yo no te puedo crecer Yo con todo respeto Estoy solamente como un sociólogo más Estoy cuestionando la religión católica Como un sociólogo y comediante Y comediante más Cuestionándome la vida Cuestionándome la vida ¿No? No, padre, no Yo sí creo ¿En qué? Yo creo en el nacimiento A ver, échate el credo ¿Te lo sabes el credo? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y hasta ahí llegué Y es todo Pero viene en el nacimiento Sí, es lo que todos se saben Ya, pero ya hasta ahí Pero será así Es como el lindo nacional Que nada más se ven Si fuera un listo el credo Sería algo así como Yo creo en Dios Solo cuando me conviene Cuando me carga la verra Cuando estoy enfermo Cuando no me pasa nada de eso No creo en él Y cuando hay 15 años Estoy en las listas Cuando me tiene la tira, güey Sí, sería más o menos Tengo diarrea Oigan, ¿alguna vez ¿Alguna vez hicieron una pastorela Ustedes? Yo Yo Sí De hecho hice una pastorela Con Alex Quirós ¿Quién? Y con el conde Fábrega Hace como 6 años En el hijo del cuervo, ¿no? Creo que estuvieron No, güey, la hice Este A mí me encargaron En este tipo así eventos Y quería una pastorela Para Por ahí voy a poner la foto Te la voy a mandar, Alex Para Para una plaza Para un parque Parque de alta Nomás así Y entonces Este Pues la organizé en chinga Para armarla en una semana La monté Y la pusimos con ellos Y nos pagaron buen barro Ah, huevo, güey Y esta es la última ¿Tú la escribiste? Sí, güey ¿Tú la escribiste? ¿Tenía chistes? Yo la escribí Sí, pues sí A ver, ¿te acuerdas uno? No, ahorita no Entonces no vale la pena No, ahorita no, güey Porque agarramos un texto Ya hecho Porque pues escribiera más pedo, güey Y ya lo agarramos La Biblia, pues Sí, güey Y nació Así pastorela como es Ahí está, chido Y yo he salido un montón ¿Quién fue la virgen? La virgen Ah, Jeda Deri Si no me equivoco Jeda Deri Ah, la J Órale Ay, papá Pavorísimas ¿Y quién fue el niño Dios? El niño Dios Muñeco Sí, güey Compramos un enero ¿Tú? Yo, el diablo Ah, no es cierto Yo fui un pastor Y el diablo fue el conde Sí, el conde tiene como eso A huevo Sí, estuvo chido, güey ¿Usted ha salido en una pastorela? Estoy haciendo memoria Y creo que nunca salió en pastorela Yo he salido como en 10 pastorelas No mames Es que cuando hacía pastorela En la original salió Él salió en la original pandilla En la primera Él salió Es primer actor En la primera pastorela Y también la dirigió, güey Ella lo rey Para allá Que la estrella En su medio antiguo Por eso perdió un rey mago, güey En su medio En su medio apogeo En su medio mole En su medio mole Sí, pandilla Llegamos 20 minutos Este programa, amigos Ahorita, espérame Ahorita, este Me acordé que En la primera Era cuando hacían las pastorelas Y siempre me abrían las maestras, güey ¿Qué? Porque no estaba ni Prieto Como para ser este Rey mago Ni estaba Blanco Como para ser José Ni Tampitudo para ser el burro Ni Tampitudo para ser el burro Nunca me escogieron Me va a ser un niño gordo Pero nunca me escogieron, güey Ah, qué discriminación Tú vas a ser el pastor que come Porque como siempre hay un pinche gordo panzón Crecí en una escuela gordofóbica, güey Yo era muy gordo Te hubieran vestido de pozo Ya ves que los Es que también ese güey quería ser María Huevo, güey Yo quería ser María Huevo, güey No mames Acá, con poderes Con poderes Así iba a actuar yo de mal ¿Tú crees que es importante poner nacimiento? Dile ahí en nuestra Yo creo que si usted cree Y le gustan las tradiciones Como es la Navidad Que representa la unión de la familia Verga y los valores de la sociedad occidental Hágalo que quiera ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Hágalo que quiera! ¡Hágalo! 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 A mí me viene A mí me viene A mí me viene A verga Yo como representante ¿Va a quién sucede eso? Yo opino que me vale verga Yo lo último que de semana quisiera agregar Es que A mí me viene valiendo a verga Lo que ustedes Pongo una jerga abajo de la cita si quiere Ponga el culo en la ventana A mí me vale verga Yo voy a fumar mi marihuana A ver Pero mi abogado tiene razón ¿Tim árbol o time su nacimiento? O los dos Yo team árbol Yo prefiero mil veces El árbol sí siempre Sin falta El nacimiento a veces Lo pongo a veces ¿De debis o de plástico? Yo considero Que ya es época De meter de plástico Pandilla Pero si tienes las ganas Y la ilusión ¿Sabes cuántos árboles matan Para hacer un plástico? ¡A mí me vale verga Su planeta! ¡A mí me vale verga Su planeta! ¡Total yo me voy a suicidar Mañana! ¡Viva el petróleo! ¡Me voy a incendiar En un pinche bote De petróleo a la verga! ¡Hasta así! ¿Tim árbol o team nacimiento? Team nacimiento Team nacimiento A menos que seas alemán De los años 30 No puedes poner un nacimiento ¿Qué nuevas cosas Le pondrías al nacimiento? ¿Cómo lo innovarías? Le pondría un mall Ah, sí Sí, una plaza Que quemarías Ten los zapatos Jesús en los tumblings José en home Una casa de seguridad Por allá El guardia siguiendo A los pastores El punto En una casita En un barrio Poner un punto ahí Un punto Nada más Estoy imaginando Nada más a Baltazar Ahí, güey En el punto Y unos zapatitos colgando En un árbol ahí En el portal Así Ahora que si los reyes magos Todos eran de oriente Está chido Todos eran negros, güey ¿De qué hablan, güey? O amarillos, ¿no? No, pues el menos negro Era como nosotros Yo creo, ¿no? Sí Era árabe, ¿no? Era un árabe Era un africano Y era un asiático, ¿no? En los originales O sea, los tres tamaños de picos Nada más esa lista Contiene a mis tres vecinos Ahora que están viviendo ¿Qué es este haitiano Colombiano y venezolano? La falluca La falluca Pues qué, ya se acabó Ya se acabó eso, mano Ya En conclusión Nacimiento Solo si te nace Sí Si no te nace Pues que no No, no lo pongas Pongas Nada más una cosa, güey No tienes esos pinches arbolitos En la calle, nomás Uy, no Recíclenlos Sí, güey Píntenlos Y luego ya Sé que, mira Súbalos a la azotea ¿Lo secas? No, sí, güey ¿Lo secas? ¿Cómo otro año? Ponle su playa y cruzas No, güey Para el otro año Lo pintas, güey Te voy a dar una idea Que yo hice con un arbolito Que duró Nos duró un año Me lo fumé, dice No, lo dejas que se seque Y ya después le tiras las ramas Y lo pintas Y el centro Lo cuelgas Y lo pones así Con un Con una tira de luces Y se ve de huevo Se ve bien Como advertencia para otros árboles Para que vean Que sepan Que sepan Que en esta casa No son bienvenidas Las putas ramas Y con esto Nos despedimos Nafas y caballeros En esto que se llamó Pum, pum Pérrimos navideños Y aquí está nuestro nacimiento Feliz Navidad Feliz Navidad No le peguen a su pareja No le roben a sus papás No regalen ropa interior Bueno, menos que a su pareja No regalen corbatas No manden nuts Si no se las piden Manda No se pongan pedos En las fiestas de la empresa No compartan nuts Que les mandaron Eso los hace acreedores No acusen No acusen en la fiesta No acusen tampoco No acusen Y no acusen Y bueno Pues ya eso fue Todo Felices Navidades Vamos a estar aquí Cuídense mucho Y Feliz Navidad Feliz Navidad Si se meten en pedos Solo llamen al Invítenos a sus A sus borracheras De fin de año Contrátenos Ahí están los teléfonos Gracias Contrátenos Saludos cordiales Vámonos 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 Bámonos